Amigos de Miami, este domingo 26 de junio, la capullana se viste de selva. Los esperamos para disfrutar en un ambiente familiar de nuestra gastronomía, música, cultura, turismo. Estará deleitándonos nuestra querida Ana Collet, la orquesta La Trampa. Tendremos también un show cooking donde estaré enseñándoles cómo deleitarse y preparar un plato típico de nuestra selva peruana. Tenemos también el parqueo gratis y la entrada de niños completamente gratis. Los esperamos para disfrutar este domingo 26 de junio. No faltan. Gracias. 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 Gracias.